bueno y aparte de eso me gustaría dejar un pequeño comentario no sé si de pronto alguien le llega a llamar la atención si llegas a esta parte del vídeo y es que de pronto no han pensado de que tal vez la supuesta randomización o el supuesto rng de los artefactos en los substats puede mejorarse un poco si no es garantizar un substat es aumentar la probabilidad de que te salga un substat ya bueno espero que estén muy pero que muy bien estamos aquí con un pequeño vídeo va a ser bastante corto la verdad hoy estamos con una versión estamos estrenando a chaska bueno a ver no la he sacado quiero probar mi suerte con ella la verdad la estuve probando y me gustó mucho el gameplay me gustó o sea me parece súper bacano el gameplay del rifle y si la llego a sacar ya va a ser básicamente el dps de mi equipo pues digamos que de reacciones elementales con anemo actualmente tenía solamente a sacarosa pero pues ya la vamos a relevar un poquito con chasca si yo tengo sacadorosa de dps enemos y yo sé estoy demente pero pues así me gusta no pero bueno la primera tirada de 10 tengo apenas 20 tiradas no tengo más listo no me salió a ver ororón si me sale pues para colección no sácalos bueno un deseo más me sirve si no me sale paila a ver si no hay de más a farmear básicamente que tampoco me he hecho el abismo no a ver creo que tengo el asegurado no me acuerdo creo que no tengo el asegurado no 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 porque la última persona que me salió fue muhalani o sea que me puede salir cualquier cosa y no se me activó la captura resplandora mi hija vaina desde que salió no se me ha activado nunca he visto a muy poca gente que se le activa eso o sea que bueno si me sirve tignani me sirve me sirve tengo el asegurado la verdad otra sacarosa bueno bueno a ver yo no yo ya sabía que iba sin el asegurado la verdad yo ya sabía así que no me sorprendo de nada porque ya me lo esperaba así que pues no es como que digan no se me fue no no yo yo era consciente de lo que me estaba arriesgando así que bueno ventajas tengo a tignani c1 aquí por la cara gratuitamente me sirve ya que él futuramente se va a convertir en el dps del equipo dendro si yo sé que lo tengo que subir algún día ya que actualmente así ya les muestro rápido ya que ya terminó la magia del gachapon y básicamente lo perdí pero lo gané también así que no pasa nada así que si viste hasta aquí el vídeo chao ahora continuamos ya con mi carreta que no va a ser tan larga actualmente estos son mis equipos a lo mejor no son los mejores la verdad yo siempre para armar equipos soy bastante malo por lo menos el primero es el de ganyu shenlin benet shonlin me ha servido yo creo que le puedo mejorar algunas cosas pero pues por ahora me sirve el otro que tengo es el equipo de piro con arlequino o peruene tengo a kazuha tengo a benet y tengo a mona el equipo de geo que no es mono geo es un equipo que tiene a furina para que haya cristalización aparte del puro elemento geo y pues obviamente la ultimate de furina con todo el tema de la algarabia pues le aumenta más el daño a navia shenlin y jin pues obviamente para que furina no los vaya a matar y el equipo que he estado armando que aún no termina porque kirara la tengo el 40 y a navia la tengo el 70 que he ido armando poco a poco es el de kekin ya y a lo mejor alguien dirá bueno estamos en la versión 5.3 creo que 5.3 si no estoy mal y quien diablo juega kekin yo merengues mi rey yo merengues porque si me gusta la verdad me gusta el personaje y pues aparte de que me gusta entre comillas me forzó a que a que le gustara porque la tengo c4 la verdad hubo un tiempo en el que en el que kekin me stalkeaba o sea era una cosa mortal o sea era tirar en el banner y me salía ella no sé pero bueno el hecho es que cuando llegué a c4 se calmó y esta es la hora que no me ha vuelto a salir así que pues bueno bueno esos son mis 5 equipos por ahora yo creo que más adelante armo más como digo yo no soy profesional en esto yo no soy muy bueno en el genshi la verdad para armar equipos yo apesto casi siempre lo mío es prueba y error prueba y error prueba y error prueba y error y digamos que estos que tengo calmados es porque me han servido tal vez no alcanzo los 20 millones como he visto algunos vídeos pero pues me sirve no pero bueno y bueno eso sería básicamente por este pequeño vídeo este pequeño corto vídeo pequeño corto en donde pues básicamente quería mostrar mi mala suerte con el gachapon que por desgracia salió mal y salió bien a la vez en mi caso con tignary y también de pronto mostrarles un poquito de mis equipos no como los tengo como juego con algunos personajes yo sé que tengo un pool de personajes bastante amplio como lo pudieron ver pero pues digamos que esos son los equipos que yo he ido armando que no son los mejores yo sé si está sujeto a cambios obvio que sí pero pues digamos que pues yo lo voy haciendo poco a poco no 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 no